Bueno, nosotros venimos de invitado por la Fuerza de Unidad Liberal como representantes y dirigentes del Grupo Central Opositor, del Bloque Opositor del Norte y del Grupo de los 50. Estamos determinando la programática que vaya a plantear la Fuerza de Unidad Liberal para sumarnos a un nuevo proyecto político en contra de esta dictadura que no ha dado opciones cívicas al pueblo de Nicaragua. Muchos se preguntan, ¿por qué en este periodo de elecciones y no después de las elecciones se puede haber hecho este lanzamiento? Bueno, lo que pasa es que en política hay que ocupar los espacios y el tiempo es indispensable desde el punto de vista organizativo y creo que la Fuerza de Unidad Liberal está en consideración de organizarse para posteriormente actuar luego de las elecciones, de las supuestas elecciones que yo he llamado barrera municipal de noviembre de este año. Gustavo, pero hay quienes critican de que se está atomizando más la oposición en agrupaciones políticas que lo que deberíamos de buscar en la unidad de todos. Bueno, la unidad se está planteando en este momento dentro de lo que es la Fuerza de Unidad Liberal donde le da cabida a distintas agrupaciones que quieran participar del proyecto. ¿Qué puedes vos analizar alrededor de este proceso electoral? Bueno, si en las elecciones generales de noviembre del 2016 se dio una abstención del 70%, ahora con la disidencia de las bases sandinistas, aquí vamos a llegar a un 85% que yo le he determinado, un 10% de las bases firmes del frente y un 5% de los grupos que les denominamos zancudos. O sea que la abstención va a ser mayoritaria en estas elecciones a las que vuelvo a repetir, yo les llamo barrera municipal. Gustavo, ¿vos compartís la opinión de algunos analistas que dicen que ya prácticamente ya todo esto está asignado o como en el buen nicaragüense hacíamos, ya el cuadro está rayado en estas elecciones municipales? Hay que partir de que los señores del FSLN ni siquiera dieron a conocer públicamente quienes son sus candidatos, sino que simplemente se dirigieron a que se conocieran por medio de la Gaceta. Eso es indicativo del dedazo por el cual hay el descontentro de estas mismas bases. Bueno, pero hay quienes están alentados, incluso se ve que hay muy buenos candidatos en algunos municipios, que las condiciones no están dadas para que estos candidatos puedan. Es que ahí es donde se estriba la diferencia. Pueden haber personas muy honorables, por ejemplo yo te puedo citar el caso de doña Ruiz Celedón en Inotega, una persona honorable, pero que va por C por L. Y no es que no se pueda participar desde el punto de vista de la participación como tal, sino el hecho de que van a robarse de nuevo las elecciones. Entonces hay un desgaste y hay una desorientación del pueblo en ese sentido. Y además de eso, el participar en esta nueva mascarada electoral legitimiza la fuerza de la dictadura como tal rumbo a una dinastía. Bueno, aunque no hay una posición clara de la OEA, hay quienes están confiando en que la observación puede contribuir un poco. Aquí no va a haber ninguna observación. Yo quisiera que algún político en Nicaragua de oposición o del oficialismo me dijera si conoce el famoso memorándum secreto que se suscribió con la OEA. Y partiendo de eso, analizamos de que aquí no va a haber ninguna observación de la OEA, ya se hubiera hecho presente. De todas maneras, si vienen tres, cuatro observadores, lo que vendrían es a ratificar el fraude electoral de Ortega. Aquí lo que viene, y lo he mencionado, lo que viene del Nicaragua, la OEA se quedará en su casa. Bueno, pero el llamar a no votar, ¿en qué beneficio? Es que aquí ya no se trata de llamar a no votar, sino que simplemente que voten los que quieran votar, pero que el análisis serio del que partimos políticamente es que ese voto no va a conllevar a nada. Puede salir ganando un buen alcalde, una buena persona en un departamento, una cabecera departamental, y si acaso le permiten llegar la opción del dictador de forma autoritaria, lo puede quitar a los dos, tres meses. Y eso ya lo tenemos probado. Entonces, ¿de qué sirve ir a desgastarse, a votar? Y eso ya se lo dejamos a las organizaciones políticas, y yo les llamo el 6 de noviembre de este año, vamos a ver los chamuscados en este país. ¿Cuántas alcaldías prevé que les puedan asignar a la oposición el orteguismo? Es que ya eso ya está determinado, a los sumos les darán unas 13 alcaldías a todos estos partiduchos, y el resto va para el Frente Sandinista, ya, empezando pues de que no van a permitir que la oposición, o la pseudo-oposición, gane absolutamente ninguna alcaldía en cabecera departamental. Gustavo, una última pregunta, que se dice que la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. Es que aquí no se trata de estar de ausente, aquí estamos presentes porque estamos buscando verdaderas opciones que den lugar a elecciones libres, justas y transparentes, con un nuevo Consejo Supremo Electoral que nos permita manifestarnos y que nuestro voto sea tomado en consideración y que no se sigan burlando de la voluntad del pueblo.